Antonio Golemba Soy Antonio Golemba y a mi lado está Irma Conca. Somos los padres de Mario Golemba, la imagen del joven que nos está presidiendo. Llegamos hoy a Posadas, que como hemos dicho es una situación muy difícil para una persona del interior venir a manifestarnos. Venimos por una causa común, por una causa justa, reclamar el pronto esclarecimiento de lo que pasó con nuestro hijo. Hoy justamente se cumplen 7 años de la desaparición de él. Él salió de casa el 27 de marzo de 2008, hasta hoy no regresó a casa. Vanos fueron nuestros esfuerzos, golpeamos despachos, tuvimos audiencia con las autoridades que nos presiden con derechos humanos y siempre nos decían que eso se iba a resolver. Pero a menudo que van pasando los días, la causa de Mario está estancada y lo más doloroso del caso es que no tenemos respuestas concretas a nuestro petitorio. No pedimos nada imposible, sino pedimos por favor, no venimos a pedir dádivas al gobierno, sino simplemente el pronto esclarecimiento de lo que ha pasado. Hoy estuvimos aquí gracias a la colaboración de varios jóvenes y a través de amigos periodistas, estuvimos reunidos. Y si hay un consuelo, quizás un consuelo tonto, no somos los únicos que sufrimos. Hay personas, hay muchas personas que sufren, quizás por el gatilio fácil, también por desaparición. De verdad, sabemos que en la provincia de Misiones hay 80 personas que desaparecieron. ¿Y por qué estamos aquí? Simplemente sembrar conciencias, sembrar conciencias de que la comunidad unida no puede ser vencida. Si aunamos esfuerzo con todos los casos aberrantes que han pasado en Misiones, yo creo que vamos a ser mayoría y tenemos más fuerza, más derecho para reclamar, porque cuando uno está solo es igual que un granito de arena en medio de la mar. Pero cuando aunamos esfuerzo, cuando, fíjense en nuestro caso, yo no tuve la posibilidad, como estamos hoy hablando, de relacionarse con personas. Pero en medio del dolor, cuando quizás la angustia más grande es cuando aparecen a nuestro lado personas, personas dispuestas a ayudarnos. Por eso, quizás vuelvo con un poquito más de optimismo a mi casa, porque no estoy luchando solo. Y por eso al grupo ATE, y a ustedes, si va a haber jóvenes, va a haber madres y padres, saben lo que es un dolor, cuál es la causa de un desaparecido. Pero pido la juventud. Nosotros ya somos personas que ya cumplimos nuestro ciclo con la vida. Y nuestra vida útil quizás ya no tiene más horizontes. Vivimos con un dolor, con la sensación difícil de vivir en la casa, la pieza vacía. Pero ustedes, luchen por ustedes. Luchen para que no haya más personas desaparecidas, que no haya más gatillo fácil. Que también luchemos en las próximas elecciones. Elijamos justamente las personas que dignamente nos representen. Y también, no creemos mucho en las promesas, pero justamente en las personas que nos prometen una justicia mejor, una justicia digna, a esa persona tenemos que apoyarlo. Por eso, a la ciudad de Posadas nos vamos de aquí. Pero ustedes quedan, y también a tanta juventud, a tantos estudiantes, manifiestense, reclamar lo que les corresponde. El futuro es de ustedes. Está en nuestras manos. Y lo importante es, solidarizarse con aquella persona que sufre. Llorar con los que lloran, reír con los que lloran, con los que ríen. Pero lo más importante es vivir la juventud. Y la juventud se vive una sola vez. Y ojalá que, así como dijo el slogan, nunca más, ojalá que de aquí en adelante no ocurran casos que no lloren familias, que las madres cumplan su ciclo de su vida con la sonrisa en los labios, con la alegría de haber traído un hijo, de darle un futuro, y no que una vida joven quede tronchada a mitad de camino, que también tenía sus ideales, tenía sus proyectos, y que nunca pudió, porque su vida fue tronchada. Porque le troncharon la vida. Bueno. ¿Señora, si quiere agregar algo más? Y esos días, sí, se decía memoria, verdad y justicia. Bueno, nosotros tenemos la memoria de nuestro hijo desaparecido, que se fue para volver y no pudo volver, porque no alejaron, porque no se fue a ningún lado por su propia voluntad. Por eso lo que queremos es verdad y justicia. No tanto justicia, porque Dios va a hacer justicia, pero que se esclarezca el caso y que podamos saber al menos si le hicieron un daño donde le pusieron. Pero por eso pedimos siempre a toda la sociedad, y gracias a este grupo también, que nuestra hija también no pudo estar, pero desde allá, desde allá de residencia, ella agradece, dijo que agradezca en nombre de ella, porque le emociona también que un grupo se una, porque ellos sufrieron mucho también por la pérdida de su hermano. Leí mucho dolor en su juventud. Pasaron días con mucha agonía. Entonces, como que le agradecemos a todos porque, con ese gesto de que nos están apoyando. Y muchas gracias de todo corazón, porque la unión hace la fuerza. Gracias. 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 Gracias.